Ahora ya estoy grabando eh, creo Ya esta acelerando, ya acabo de entrar No, que yo quedo sin grabación No, esto si, lo que pasa es que luego hay en Youtube Venga, a ver si lo pillas Venga, tira, a ver si lo pillas Si no me quedo en este auto mañana aquí No, no, si te pasa No, no... No, si te da una pinta Orpas tenerlikas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video